Ella probó el Per Plus de antes y no le gustó. Mi cabello no quedó bien. ¿Pero no has probado el nuevo Per Plus? Te sorprenderá cómo deja tu cabello con su nueva fórmula. Es un dos en uno. Este es diferente. Pruébalo. Bueno, vamos a ver. Per Plus tiene cinco nuevas fórmulas con acondicionadores para cada tipo de cabello. Y uno que es perfecto para ti. ¿Qué te pareció? ¡Me encanta! Prueba el nuevo Per Plus. Cabello manejable sin complicaciones. Los jueves desde las 10.09 centro. Sea parte del tren de carcajadas más divertido de la televisión. Con bienvenidos y lo mejor de bienvenidos. ¡Ve a nuestro deslumbrante colección de diamantes, gemas y joyas finas de oro! Trate a alguien especial con un regalo que durará toda la vida. Otro ejemplo de mercancía de calidad de Remco. Remco, pero go ahead and get it store. Cuando necesite una parte de auto, encontrará lo que busca en Hilo. No quería equivocarme. Se veía que estaba incómodo. Fui a recoger un maestro cilindro que mi papá ordenó. Lo tenía todo listo. También líquido para frenos. Quería asegurarme que no tenía que dar otra vuelta. Papá pensó que el líquido para frenos fue idea mía. Un maestro cilindro lo encuentra donde quiera. Lo que necesitaba era Hilo. Vuelven a San Antonio los Rockets de Houston con la esperanza de nuevamente colocarse a la cabeza en esta serie contra las escuelas. Tendremos los pormenores del partido y también reacciones de los aficionados a las fías. ¡Celera! ¡Ya llega el sábado! ¡Para toda la familia! ¡Con lo que todos quieren ver! ¡No dejes que te lo cuenten! ¡Sábado, gigante! Desde la 7-6 Centro.